Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Para la entrega de alimentos gratis priorizan los barrios donde hubo más protestas el 11 de julio. El segundo módulo vuelve a llegar a Punta Brava, en Aliza menos surtido que el anterior. Grupo de cristianos respalda la marcha en Cuba convocada para el 20 de noviembre. La marcha cívica por el cambio sigue generando pronunciamientos por parte de activistas opositores y religiosos cubanos. Cubanos reaccionan a venta de mascarillas en dólares. Es un crimen. En la isla es obligatorio el uso de esta prenda. No hacerlo puede ser sancionado con elevadas multas de 2.000 pesos, según la resolución adoptada por el Consejo de Ministros. El régimen de salud habitantes de Holguín para construir hoteles de Gaesa. Un residente de Antilla, Holguín, denunció que están siendo desalojados tras negarse a abandonar el lugar donde Gaesa construye hoteles. Médicos cubanos responden a ataques de la televisión cubana. Jamás se dice la verdad. Los elevados contagios y muertes por coronavirus de personas vacunadas, incluyendo la alta cifra de galenos fallecidos, así como las propias estadísticas del Minsam, contradicen la eficacia de las vacunas cubanas. Díaz-Canel anuncia un sistema de control popular de la economía y Marrero abre el turismo el 15 de noviembre. Así son las cosas en la isla. Él ordenó y mandó. Es el móvil de la actuación a todos los niveles. Como el turismo, proporciona divisas y es un motor de otras actividades. Se ha convertido en una prioridad. Poco importa lo que pueda ocurrir después. OCDH. Las peticiones fiscales contra manifestantes en Cuba equiparan las protestas con los delitos de homicidio. Hemos documentado al menos 11 peticiones fiscales entre 12 y 4 años de prisión, por supuestos delitos de desorden públicos y atentado, fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villaclara, apunta la ONG radicada en España. Movimiento Militares Objetores de Conciencia apoyan el 20 de noviembre en Cuba. Los militares y exmilitares objetores de conciencia exigen a las brigadas de respuesta rápida, Policía Nacional Revolucionaria, tropas especiales, boinas negras y boinas rojas de la FARC, abstenerse a cumplir órdenes que impliquen agredir, detener y encarcelar a manifestantes cubanos, como ocurrió el 11 y el 12 de julio. En Palma Soriano, la seguridad del Estado impide la entrega de la notificación de la marcha del 20 de noviembre. La activista Elsa Isaac Reyes fue detenida este pasado lunes en Palma Soriano cuando intentaba entregar a las autoridades una carta para avisar de la realización, el próximo 20 de noviembre en esta ciudad del oriente, de una marcha cívica por el cambio. Apagones y falta de tecnología afecta la calidad de la sal en Cuba, según directivos. En Morón, por ejemplo, la sal llega no solo empapada, también con turrones y últimamente que sea blanca es un lujo. Menciona el diario Grazman señalando que la humedad es un factor común entre las quejas. Detienen activista Darien Columbia cuando se dirigía a presentar carta del 20 de noviembre en Santiago de Cuba. Detenido Darien Columbia, integrante de Cuba Transición, cuando se dirigía a la gobernación de la provincia para entregar la solicitud del permiso a la marcha el 20 de noviembre en Cuba. Es el segundo activista del CTDC detenido, luego de el CISAC y la ley bueno pisoteado. Comunica vía Twitter el opositor Manuel Cuesta Muruan. Vecina de Santos Suárez cuenta el calvario de no tener ni electricidad ni agua en tiempo de coronavirus. Con el servicio de agua cada dos o tres días, unido a los frecuentes apagones de varias horas, la situación para la mayoría de los cubanos es prácticamente insostenible. Ellos han explicado que es situación de la toma principal de agua y que hay roturas. No despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles 6 de octubre 2021.